Mirarse a sí mismo es mirar a Dios, escribí hace 30 años en este bolsilibro al que llamé yo y que luego convertí en cassette. Han pasado 30 años, no me imaginé que habría un canal de YouTube, no me imaginé que habría el formato MP3 y toda la tecnología que vino después. Para mí hace parte de la historia, fue mi primera grabación y hoy la quiero compartir con todos ustedes. En la primera página de este bolsilibro decía yo tengo fe y considero que la fe es lo que ha permitido que mantenga durante tantos años la constancia y la perseverancia para seguir creyendo que podemos convertirnos en mejores seres humanos. La grabación es la original tal cual como se hizo en aquella época. Buen coaching y a escuchar el cassette del yo. 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 Usted es el resultado de millones de años de evolución. Usted es la obra perfecta de Dios. Debería maravillarse todos los días de sus propias potencias y capacidades. Si cultiva el orgullo interior, la confianza en sí mismo y el equilibrio, podrá decidir dónde, cuándo y cómo actuar. Estas letras son el resumen de cientos de libros de éxito y le brindarán la posibilidad de una plenitud humana total. Lleve siempre con usted este cassette o ejemplar de yo. Decídase ahora a ser la maravillosa persona que en verdad es. Yo significa verse todos los días con ojos nuevos, respetando a los demás y a su propia humanidad. Yo significa facilitar mediante la autoactuación la costumbre de vivir mejor. Yo le recordará a diario que el mundo espera lo mejor de la persona más importante. Usted. 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 Yo. 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 O. Yo. Tú eres grande, útil y valioso Durante años he estado en búsqueda permanente de información que sirva para descubrir habilidades Desarrollar talentos, incrementar la autoestima para llevar una vida más plena y feliz He comprobado a través de las grandes biografías de hombres exitosos Que estamos diseñados para el éxito y la felicidad He visto como millares de hombres y mujeres pasan la vida sin saber para dónde van De dónde vienen o quiénes son He creído que la única manera de saber hasta dónde uno puede ir es yendo hasta allá y he decidido ir hasta allá Hago uso de la palabra impresa y auditiva para tratar de ayudar a mucha gente que como yo está sedienta de información para vivir mejor Doy gracias de corazón a todas las personas que han abierto su mente para leer mi bolsilibro y escuchar más a fondo la explicación de yo Como usted pudo leer en la portada de yo, allí se puede apreciar la siguiente frase Mirarse a sí mismo es mirar a Dios Es por ello que un requisito básico en la lectura de nuestro libro y en la audiencia de este cassette Es que empiece a creer más en usted Que sienta que usted es la obra perfecta de Dios y Dios no hace basura Con estas palabras solo pretendo recordarle que usted tiene que pensar más en usted Que usted tiene que darse la importancia que necesita Que cuando escribo yo lo hago porque es una palabra Y las palabras son símbolos que representan ideas Que generan pensamientos Y ahora es tiempo de pensar en usted Las palabras negativas generan pensamientos negativos y reacciones negativas Las palabras positivas generan pensamientos positivos y reacciones positivas Yo es una palabra positiva y de ahora en adelante cuando piense en usted Deberá sentirse, verse y apreciarse como algo positivo Como algo hermoso, como algo digno de apreciar Desde ahora, cuando usted diga yo Se referirá a la persona más grande y única del planeta Usted A partir de este instante vamos a fabricar un sello en nuestra mente El sello de yo Cuando hable de yo, lo haré con respeto Lo haré con confianza Lo haré con amor Con este mecanismo sencillo empezaremos a cambiar las representaciones interiores Ahora, dedicaré más tiempo para reflexionar sobre esa importante persona Sobre yo Yo A partir de este instante vamos a fabricar un sello en nuestra mente A partir de este instante vamos a fabricar un sello en nuestra mente Yo tengo fe Donde hay fe hay amor Donde hay amor hay paz Donde hay paz está Dios Y donde está Dios no falta nada A partir de ahora Despediré el fracaso y saludaré el éxito No quiero enfatizar en teorías religiosas Pero sí quiero dejar claro que nadie llega a la fe Si antes no ha pensado que es necesario creer Las religiones reveladas Judaísmo Cristianismo e Islán Y en cierto modo el hinduismo Piden adhesiones a verdades manifestadas por Dios En libros escritos bajo su inspiración En este caso Insistiré en que las imposibilidades desaparecen Cuando un hombre y su Dios le hacen frente a una montaña Fe Significa posible aunque no lo vea Fe Significa creer aunque todavía no lo conozca Fe Es tener confianza Fe Es una palabra que se da O promesa que se hace a uno con cierta solemnidad Fe Es un compromiso consigo mismo Fe Es una declaración para que en su virtud se crea lo que se sostiene Fe Es lo que a muchos nos falta en los momentos de dificultad En los instantes de soledad En la lucha por hacernos la vida más grata Cuando hay fe Todo parece más fácil La esperanza se ve casi realidad El entusiasmo viene de lado y se adhiere a la voluntad Cuando hay fe Los problemas se afrontan con mayor fortaleza Cuando hay fe Cada uno toca bien afinada la nota que le corresponde Cuando hay fe Significa que no se te ha dado pero que todavía lo quieres Y tienes tiempo para ello Fe Significa que definitivamente tienes que creer en ti Y en toda esa capacidad que te rodea Y es desconocida porque no has tomado la decisión de descubrir tus potencialidades Cuando digo yo tengo fe Estoy reafirmando mi condición de ser humano creyente Cuando mentalmente me repito Yo tengo fe Estoy dándome la seguridad de que ocurrirá Hoy, mañana O más adelante Cuando escribo Yo tengo fe Estoy ratificando que estoy dispuesto a dar todo de mí para lograr vivir mejor La fe Puede resumirse en esta frase de un gran pensador No importa lo que oigo ni lo que veo Me importa lo que creo Tú tienes que pelear tu propia batalla En ese campo Nadie puede reemplazarte Y la única forma de triunfar es preparándote para ello Finalmente Te diré que fe Es la combinación de dos ideas Una meta fija Y una esperanza firme puesta en Dios Yo soy feliz No existe la felicidad que viene de afuera Tienes que encontrarla en ti mismo La declaración de independencia de los Estados Unidos Advierte el concepto de felicidad Y en uno de sus apartes se lee Tenemos estas verdades Cual siendo manifiestas por sí mismas Que todos los hombres fueron creados iguales Que su creador Le ha dotado con ciertos derechos inalienables Y que en estos figuran La vida La libertad Y la búsqueda de la felicidad Seguramente cuando Thomas Jefferson Autor de la mayoría del texto de independencia norteamericano Escribió esto Se preguntó ¿Cuántas personas viven realmente felices? Cuando surgió el libro de Yo Y escribí Yo soy feliz Me di cuenta que muchos de nosotros Buscamos esa felicidad fuera de sí mismos Desconocemos que esa felicidad depende exclusivamente De cómo nos veamos a sí mismos Si yo me veo feliz Me siento feliz Yo decido si deseo o no ser feliz Recuerde Que se vive solo una vez Y en consecuencia Usted debe sacar el mejor provecho De sus segundos Minutos Horas Días Semanas Meses Y años Que transcurra aquí Para tal efecto Te sugeriré algunos puntos Que funcionarán siempre y cuando Los conviertas en hábitos Señala metas para cada día Y no permitas Que otras personas Te frenen El cumplimiento de estas Vive cada día Como si fuera el último De tu existencia Y en consecuencia Compórtate con alegría Y amor Para con todo el mundo Acéptate tal como eres Con tus cualidades y defectos Fortalece tus habilidades Y convierte en habilidades Tus fallas No dejes que otros te afecten Con su forma negativa De pensar y actuar Y debes mantenerte fuerte Para conservar tu estado de ánimo Y así darte la felicidad De sentirte dichoso Recuerda Que un alto porcentaje De la felicidad Es un estado mental Por lo tanto Piensa como hombre feliz Y te sentirás feliz Adquiere el hábito de reír Mírate a un espejo Y observarás Como tu rostro cambia Cuando estás sonriente Hay ignorantes Que piensan Que el estar serio Y con el ceño fruncido Es sinónimo de poder Debes tener tiempo Para reflexionar Sobre ti mismo Busca algunos minutos Los minutos del día Para relajarte Y desenterrar Todas las cualidades positivas Que son tus tesoros Esto te dará seguridad Y así podrás irradiar mayor felicidad Procure compartir con personas alegres Y dichosas Apártate de los violentos Y agresivos Que solo perturban tu mente E inhibirán la expresión De la felicidad Elimina las cicatrices Con otras personas Siembra el hábito de ayudar El compartir Cuando alguien lo necesita Deja una satisfacción interna Que proporciona felicidad Finalmente Cuida de tu imagen No des un aspecto De persona agria Antipática o agresiva Reflejate contigo mismo Como un hombre feliz Acostumbra tu mente Y tus palabras Para repetir Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Yo puedo. El mayor placer de la vida consiste en llevar a cabo lo que todo el mundo dice que no puedes hacer. Soy un convencido que todos podemos hacer lo que nos propongamos. Desafortunadamente la palabra no puedo anidó en nuestras mentes y se volvió costumbre para muchas de nuestras actividades diarias. A partir de ahora debe haber un compromiso con nosotros mismos. Erradicarás de tu mente los imposibles y te propondrás sacar de tu vocabulario la excusa para decir no puedo. Debes creer más en ti mismo, en tus valores, en tu capacidad, en tu grandeza, en tus habilidades, en tus pensamientos. Cuando aquí decimos yo puedo significa que te convertirás en un buscador de posibilidades. Significa que debe haber una autoimagen positiva para creer que eres capaz. Yo puedo es revisar todas las posibilidades para hacerlo y decidir por una o varias fórmulas que nos lleven a la meta propuesta. Yo puedo es cambiar lo que se tenga que cambiar dentro de nuestra programación mental para iniciar esa actividad que parecía imposible. Yo puedo es que no te rendirás y entregarás tu liderazgo porque tuviste un inconveniente. Yo puedo es ser líder, subir a la cumbre y demostrarme a mí mismo que soy grande para equilibrar mi vida. Yo puedo es seguir siendo el capitán del barco y tomar el tiempo suficiente para voltear 180 grados sin encallar o sucumbir. Yo puedo es ser un realizador, no un buscador de excusas para no hacer. Yo puedo es creer en Dios y formar con él un equipo de ganadores dispuestos a dar batalla hasta el final. Yo puedo es levantarse por la mañana, tomar aire fresco, mirar el sol y cargar la energía para ejecutar lo que el nuevo día me espera. Yo puedo es enfrentar a las personas negativas que nos quieren hacer desistir, mostrándoles que nosotros tenemos una actitud positiva a los problemas que solucionaremos. Yo puedo significa no avergonzarnos de nuestras fallas o fracasos. Significa volver a empezar con nuevas tácticas para enfrentar los conflictos. Yo puedo es trabajar arduamente para lograr lo propuesto. Yo puedo es pedir ayuda a las personas acertadas. Yo puedo es pensar en grande para barrer las imposibilidades. Yo puedo es estar dispuestos a capacitarnos para hacernos la vida más grata. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo soy ganador. Es mil veces preferible atreverse a cometer grandes empresas y ganar triunfos gloriosos, aunque matizados con fracasos, que formar en las filas de aquellos pobres de espíritu que ni gozan mucho ni sufren, porque viven en el gris crepúsculo que no conoce ni la victoria ni la derrota. Los pensamientos y las palabras forman la imagen mental y puesto que nos convertimos en lo que nuestra imagen proyecta, asegurémonos que nuestros pensamientos y palabras expresan prosperidad y bendiciones en vez de pobreza y derrota. Si pensamos como ganadores, seguro seremos ganadores. Si hablamos con alguien sintiéndonos ganadores, de esta forma proyectaremos una imagen ganadora. Ganar es hacer las cosas bien. Es perfección y el triunfo y la perfección se buscan. Se labra. Se madura. Se siembra. Para ganar se necesita tomar la decisión de ser el primero. Se deben vencer todos los obstáculos sin quejas ni resquemores. Ser ganador es olvidar las disculpas para no hacer. Es dar toda la potencialidad para llegar a la meta. Ser ganador es compartir con ganadores. Vivir como ganadores. Hacer lo que se predica. Ser positivo a la derrota e intentar una y otra vez sin preocuparse por el ayer o el mañana. Ganar es estar en el podio de los que piensan en grande. Ganar es gozar de libertad restando importancia a preocupaciones, temores, frustraciones y fracasos. Ganar significa cosas maravillosas, positivas, cosas nuevas, admiración, liderato. Respeto, poder, energía, progreso. Yo soy ganador es creer en sí mismo. Es tener una confianza adquirida en lo que se hace. Yo soy ganador significa que no aplaza decisiones. Que imprime acción a las ideas. Yo soy ganador es ayudar a otro en cuanto puedas. Es amanecer y dar gracias a Dios por haberte traído al mundo como ganador. Recuerda así que Dios te dio a escoger entre ganar o perder. Tú decides en dónde quieres estar. Tú decides si andas quejándote de tu suerte y esperando que las cosas ocurran, o tú vas a hacer que las cosas ocurran. Tú decides si vas a buscar los medios para capacitarte y cultivar tu mente, o sencillamente vas a esperar a que los negativos invadan tu forma de pensar. En tus manos está tirarte del trampolín o bajar por la misma escalera que subiste. En ti está poder gritar ¡Soy ganador! En tus manos está tirarte del trampolín o bajar por la misma escalera que subiste. Yo persisto. El secreto más grande para triunfar sólo contiene siete palabras. Nunca, 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 nunca darse por vencido Miles de personas diariamente inician negocios, actividades, trabajos y programas que les imponen a ellos o ellos crean Sin embargo, un 98% no llega al final porque ante las dificultades que se les presentan desisten de llegar a la meta Por lo general, buscan disculpas para justificar su fracaso y culpan de retroceder a las circunstancias que salieron a su paso o las personas que les impidieron llegar Persistir implica un esfuerzo genuino, los esfuerzos a medias dan resultados a medias Una vez tú decides alcanzar una meta no puedes permitir que nada te frene Existen muchos ladrones de sueños Ellos están en tu familia, tu círculo social, tus amigos, tu club, tu oficina o seguramente en ti mismo Cuidado, en ese instante es cuando te pones a prueba En ese instante en que llega el dolor, el sacrificio de levantarse, el déjalo para mañana, el eso no vale la pena Intenta con otra cosa, tú no eres bueno para eso ¿Qué te van a decir? Eso te queda mal Ya no hay tiempo para empezar Eres viejo Eres gordo Eres bajito Eres ciego Eres inválido Te falta una pierna Te falta un dedo Ahí, ahí puede ser tu final Ahí es cuando debes recordar que el recostado desea ganar pero no está dispuesto a efectuar el esfuerzo requerido Perseverar es recordar que no todo sale bien desde el principio Perseverar es prepararse para algún día llegar Cuando digo yo persisto, estoy afirmando que no me dejaré vencer por los problemas, por los obstáculos Cuando digo yo persisto, estoy aceptando que aplicaré una disciplina para vencer Estoy reafirmando que rechazo la mediocridad y que no estoy dispuesto a desperdiciar el más leve de mis trabajos Estoy diciendo que obra iniciada debe ser obra terminada La historia nos muestra que todos los hombres y mujeres de éxito persisten hasta alcanzar su meta Napoleón decía Para un hombre de tesón y voluntad la palabra imposible solo existe en el diccionario Ellen Keller practicaba y practicaba y cuando se sentía a desmayar se repetía Algún día, algún día, en alguna parte, en alguna forma obtendremos lo que queremos Y lo obtuvo con creces a pesar de ser limitada física Para aprender a perseverar te sugiero que alimentes el deseo de lo que realmente quieres Escríbelo, toma una fotografía, haz un plan de trabajo para alcanzarlo Alimenta ese sueño Ve con Dios y pídele con fuerza para sortear los obstáculos que se te presentarán Perseverar implica estar dispuesto a abandonar toda situación que nos impida llegar Esto es, vicios, bajas condiciones morales y esa enfermedad llamada escursitis que invade a cientos de personas Detente a pensar un momento ¿Cuántos iniciaron contigo en un trabajo? ¿En un aula de clase? ¿En un paseo? ¿En una idea? ¿En cualquier labor que se te ocurra? Ahora recuerda ¿Cuántos terminaron contigo o sin ti? Si quieres pensar en algo verdaderamente grande Recuerda que para ti el cansancio no existe Y tu ideal es como la construcción de un edificio Haces un plano Buscas un lugar Los ladrillos los pones día a día Y en un momento subes al último piso y gritas ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Yo soy exitoso Éxito Es poder uno mirarse al espejo y sentir orgullo de la persona que ve Durante miles de años se ha estudiado una definición de éxito Muchas personas lo han criticado A otras les apena hablar de éxito Luego de analizar varios conceptos Pienso que éxito es descubrir y desarrollar uno todo su potencial Lo mismo que ver las oportunidades que surgen alrededor cada nuevo día Pienso que el éxito Como Robert Schuller lo dice Es un proceso Es más de lo que se lee en el marcador El éxito y el fracaso No terminan cuando termine el juego Y la multitud se va a casa Todos hemos visto ganadores a quienes el éxito Ha convertido en personas fatuas y orgullosas Su victoria constituyó su ruina Por eso pienso Que el éxito Es un proceso que no debe detenerse El éxito es construir la autoestimación Afirmando la dignidad de sus semejantes Para muchos hay el concepto de que éxito es tener poder Dinero, joyas, casas, vestidos Y muchas cosas materiales Ciertamente la concepción de éxito no debe ignorar las necesidades materiales de la vida Pero el éxito es algo más profundo Más valioso Cuando digo soy exitoso Yo me estoy diciendo Puedo hacer algo bueno cuando pueda Donde pueda y mientras pueda Yo soy exitoso No es solo el diploma colgado en la pared O la chequera con buenos fondos O un trofeo en su estuche Éxito Es estar uno satisfecho de que hizo lo mejor que podía Éxito Es sentir orgullo de esa persona que ve en el espejo Yo soy exitoso Es una palabra que debemos repetirnos a diario Porque el éxito nunca termina El éxito es como las semillas que encuentran refugio en un lugar apropiado o inapropiado para crecer Medrar y reproducirse El éxito son las buenas acciones hechas honestamente y que inmediatamente se transforman en fértiles semillas Éxito es atreverse a forjar el sueño imposible con Dios y darle a Dios la satisfacción de hacerlo realidad No olvides que no hay éxito sin sacrificio Al contrario es el espíritu de sacrificio personal Sincero el que inspira, sostiene y fortalece el éxito El éxito es un viaje que tú decides emprender Cada vez que llegas a una meta exitosa, ésta te traerá más dificultades Cada nuevo empezar, cada nuevo amanecer, cada dar gracias por vivir y pensar Eso, eso es el éxito Yo no tengo miedo Solo teme a los hombres Quien no los conoce Muchas personas están por la vida temblando de miedo y ocultándose Le temen a su pareja A sus hijos A sus padres A su jefe A las mismas personas con quienes comparte situaciones Al vendedor de la esquina A los problemas A las circunstancias E incluso a sí mismos Cuando digo yo no tengo miedo Estoy diciendo que con la ayuda de Dios no tendré miedo de nadie ni de nada A partir de este instante Miraré cara a cara a las personas Y las dificultades se irán de paseo Porque daré todo lo que hay en mí Ya nadie me atemorizará Porque tomé la decisión de enfrentar los temores Tomé la decisión de advertir a unas personas sobre mi grandeza Mis derechos Mi sabiduría Y mi capacidad Debo recordar aquel pasaje de la Biblia que dice Porque nuestro Señor tu Dios está contigo allí donde vayas Miedo es no creer en sí mismo y permitir que nos impongan otras voluntades Miedo es aceptar la derrota La esclavitud La opresión El insulto La violencia La estrechez El reto es aceptar la indecisión para cambiar el rumbo de nuestra vida No tener miedo Es llegar hasta el final a pesar de las dificultades Es hacer lo que te dicta el subconsciente Es empezar a conocernos más A aceptarnos más Olvidarnos del miedo Es comenzar una nueva aventura y comprender la alegría de vivir ¡Gracias! 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 Yo soy positivo Una vez que un sueño haya sido abrazado por la mente fértil Imaginativa y dinámica de un pensador de la posibilidad En ese preciso momento algo nuevo comienza a existir Ser positivo es un sello que quienes lo adoptan y lo estampan en su mente Desarrollan la fe La perseverancia La constancia La riqueza El éxito La felicidad La alegría Y la salud El ser positivo Permite que los hombres se eleven hasta la cumbre y permanezcan allí Ser positivo Implica aceptar que no somos pobres por culpa de Dios Sino porque aceptamos vivir así Nos conformamos como estamos Y nos hemos dejado invadir por los negativos que se basan en teorías Como la crítica La envidia La violencia La incapacidad La excusa La ausencia de sueños Las biografías de grandes hombres Nos muestran como personas con dificultades físicas y económicas Llegaron hasta la cima de la montaña Porque así lo desearon y lo vieron posible Cuando digo soy positivo Yo soy positivo Yo soy positivo Estoy aceptando que hay una grandeza reservada para aquellos que adquieren un ardiente deseo de alcanzar altos objetivos Estoy ratificando que el éxito lo alcanzan y conservan quienes lo intentan y lo siguen intentando con una actitud positiva Estoy reafirmando que el esfuerzo y el esfuerzo resultan divertidos cuando se fijan unas metas alimentadas de una actitud positiva Ser positivo Es aceptar que la mayor fuerza del hombre estriba en la fuerza de la plegaria Ser positivo es practicar y practicar hasta convertirnos en expertos Positivismo es una escuela donde se cree que cada uno es el dueño de su destino y el capitán de su alma Yo soy positivo significa que si es posible realizar todo lo que me proponga Que el talismán de los negativos no me arrastrará y que eliminaré las telarañas mentales que no me dejan actuar Ser positivo es aceptar que los poderes de la mente son infinitos Y que lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede alcanzarlo Positivismo es inyectar un mayor nivel de energía que será capaz de doblegar a los inquietos incrédulos Que solo conocen la crítica y la derrota Ser positivo es aprender a ver posibilidades Es dar a los demás lo mejor de nosotros, luchando con nosotros mismos Yo soy positivo es dirigir la energía a los canales provechosos Positivo es tener fe en Dios En nosotros y en quienes nos rodean Ahora te quiero invitar a reflexionar En tu libro encontrarás algunas máximas de grandes pensadores sobre lo que ellos creen ocurre al hombre Piensa por unos segundos quién eres tú ¿Para dónde vas? Piensa si realmente eres honesto contigo y los demás Piensa si aprovechas cada segundo de tu existencia Piensa si das para ti y a los demás lo mejor de ti Piensa en tu concepción de Dios Piensa en cuántas cosas has iniciado y no has terminado ¿Cuántas veces decaíste porque alguien te desanimó? Piensa en todas las habilidades que tienes y no las desarrollas Piensa si brindas a tus seres queridos el amor que ellos esperan de ti Piensa en esa enfermedad de la excusitis que te conforta y te frena para ser un nacedor de cosas Piensa si planeas tus tareas a desarrollar Piensa si tu enfermedad la estás usando como soporte para conformarte Piensa en las veces que te sientes derrotado y así te mantienes Por favor, piensa en ti Deseate lo mejor para ti Y antes de continuar escuchando esta cinta Debe haber un propósito para cambiar De convertir en hábitos unas nuevas formas de vivir Un compromiso de alcanzar esas metas que solo esperan acción Ahora puedes repetir Yo tengo fe Yo soy feliz Yo puedo Yo soy ganador Yo persisto Yo soy exitoso Yo no tengo miedo Yo soy positivo Anda Abre tus ojos Despierta Y dale a los demás lo mejor de la persona más importante Tú Tú Yo me superaré El que aprende y aprende y no practica lo que sabe Es como el que ara y ara y nunca siembra En el destino de su vida usted tiene solo dos caminos Puede subir o puede bajar Usted puede dedicarse a la bebida A la droga A las pastillas tranquilizadoras Y crearse un colapso nervioso Y andar a la deriva el resto de la vida Quejándose acerca de lo que pudo haber sido Si hubiese vivido de un modo diferente Pero diciéndose Ahora es demasiado tarde Pero si usted pertenece a ese mínimo porcentaje de hombres y mujeres Que han sido o desean ser sinceros consigo mismos Sabrá que nunca es demasiado tarde para tomar el buen rumbo Descubrirá Que no supo emplear la maravillosa fuerza de su vida Su poder creador interior que en ocasiones pudo servirle muy bien Ahora es el momento Para usted que escucha esta cinta no hay otro momento que ahora Si no lo hace ahora no lo hará jamás Ha llegado el momento de la decisión Anímese Decídase Haga frente a lo que sea Cuanto más lo demore Será peor Yo me superaré Significa dar una vuelta de 180 grados E iniciar el aprendizaje a vivir Superarse Significa Atravesar las dificultades Aprovechar los errores para no volver a caer Significa dejar de culpar a su destino Y acudir a los sitios donde le brindarán capacitación bajo las circunstancias que usted decida Superarse Es acompañarse de ganadores y aprender de ellos Es olvidar los fracasados que solo te invitan a gastar tu dinero o tus energías en cosas vanas Superarse Es tener la virilidad de decir a partir de ahora Cambiaré el rumbo de mi vida Superarse Es sincerizarse consigo mismo Y no tomar más parte de aquellos seres humanos miserables cuya característica es la indecisión Superarse Es adquirir esa experiencia que le hace falta para lograr sus objetivos Es recordar que no se puede obtener nada por nada En el universo Todo opera de tal modo que tiene que esforzarse y tener fe Si es que desea recibir Al principio puede no advertirse pero las fuerzas de la naturaleza y de la mente Concentradas sobre cualquier obstáculo Pueden con el tiempo suprimirlo o modificarlo Superarse es quitar el candado para aprender cosas nuevas Es estar como una esponja Receptivo para lo positivo Y ante todo creer En que yo me superaré Yo cambiaré Triste fin de espera aquel que permanece estático Y nunca se decide a cambiar sus debilidades y fortalecer sus habilidades Ha llegado el momento En que la mayor idea de este libro y cassette tome posesión de su conciencia Es una idea muy sencilla Pero cuando abra su mente y la deje entrar Ya no será el mismo Usted cambiará Si está dispuesto a cambiar Destruirá los falsos conceptos y los reemplazará con otros nuevos Con el tiempo acabará con los miedos y preocupaciones de nuestra vida Aliviará las tensiones nerviosas crónicas Facilitará las digestiones Restablecerá la confianza en sí mismo Y le dará una actitud más positiva a sus quehaceres Ahora Usted dará frente a las cosas que ha estado evadiendo muchos años atrás Todos los grandes hombres y mujeres que han triunfado ante todo Estuvieron dispuestos al cambio Ellos han predicado esa teoría de que el hombre es lo que piensa y lo que siente Usted Erradicará ese pensamiento de Yo soy así Es que mi papá era igual a mí Es que no puedo controlarme Es que nací así Esas teorías ignorantes solo sirven para fortalecer la mediocridad de las personas Usted Debe saber que en el mundo hay una fuerza poderosa que los científicos llaman electromagnética Que las leyes de atracción y repulsión operan electromagnéticamente Que cuando asume una actitud mental positiva o negativa No hay accidentes Que todo sucede en directo De acuerdo con las leyes de causa y efecto Ahora Haga una pausa Y vuelva a escuchar el párrafo anterior Deje que estos hechos le penetren para que nunca los olvide Lo anterior Tiene el poder de cambiar su vida Lo anterior significa Que lo mismo que usted dé Eso recibirá No dije nada nuevo Pues esto está escrito en la Biblia Y lo han aplicado decenas de grandes hombres que brillan en la historia Estas personas eran seres humanos como cualquiera de nosotros Y mediante el cambio de actitudes La fe La acción La visión El valor La constancia Y la alegría Hicieron realidad sus ideas Para usted aprender a conocer lo que tiene a su alrededor Debe despertar y desarrollar su potencialidad Y ello solo se logra mediante el cambio de vida De rutina De amigos De libros De hábitos Incluso de alimentos Cambiar Es tomar conciencia De que uno no puede expresarse con tranquilidad y seguridad A menos que posea una conciencia de lo que es uno De lo que es el mundo Y de lo que son los demás Yo soy capaz Todos los seres Todos los acontecimientos de tu vida Están ahí porque tú los has invocado De ti depende lo que resuelvas hacer con ellos Tú Nunca sabrás de lo que eres capaz Hasta que no te atrevas a hacerlo Un alto número de personas Antes de iniciar cualquier actividad afirman No soy capaz Ya Desde antes de iniciar Están restando méritos a su potencialidad Dudan de sí mismos No creen en ellos Dejan aflojar de sus labios con facilidad el término No soy capaz A partir de este momento Esta frase cambiará por Yo soy capaz Y al decir Yo soy capaz Quiere decir Acepto el reto Voy a intentarlo O mejor como afirmaba un hombre de éxito Dexter Yeager No lo intentes Hazlo Gran parte de la cura Es desear curarse Gran parte del resultado Lo decides antes de iniciar Si crees que puedes Podrás Si crees que fracasarás Ya estás fracasado La persona que no encuentra Es porque no busca No se le da porque no pide Y no se le abre Porque no se toma la molestia de llamar Y es que el que busca encuentra Y el que no No Ser capaz Es despertar el gigante dormido que hay en usted En su interior Es pensar que jamás hubo nadie igual a usted Y que su capacidad está a la espera De que se llame a la puerta para salir y demostrar Cuando usted dice Yo soy capaz Advierte que hay motivaciones que lo mueven hacia adelante Que nadie puede pensar por usted Nadie puede actuar por usted Nadie puede triunfar por usted Nadie Excepto usted mismo Alégrese de decir Yo soy capaz Esto implica Que ahora hablará en voz alta Cuando sea necesario Desarrollará su imaginación Para crear Lo que su interior le dicte Tendrá ideales firmes Participará en los diálogos Que considere pertinentes Leerá para aprender Hará cursos para tapar Los vacíos que haya en su educación No exagerará Los defectos físicos Y actuará como muchos hombres Que a pesar de ellos han triunfado Ser capaz Es hacer las cosas Cuando tengan que ser hechas Es respetarse a sí mismo y a los demás Es despojarse de cualquier sensación de culpabilidad Es considerarse el mejor en el campo de juego Poner más cuidado en su forma de vestir Y en su aspecto Al decirse internamente o públicamente Yo soy capaz Acepta Que aunque las cosas vayan mal Usted la superará Acepta Que posiblemente pedirá ayuda Cesará de murmurar Calumniar Y hablar de la gente Para invocar a Dios Y junto a él Llegar A donde decidió llegar Yo imaginaré ¿Fracasó el soñador? Por hoy sí Pero puede intentar de nuevo mañana El fracaso Nunca Es definitivo Los sueños pueden convertirse en realidad Cuando el deseo los transforma en acción concreta Todos los hombres y mujeres Que han logrado grandes cosas en sus vidas Han sido soñadores Imaginadores de posibilidades Que han puesto a su disposición Mecanismos para lograr sus metas La imaginación es como un taller o fábrica en su mente Capaz de convertir la energía mental En logros y riquezas Afirman los expertos Que cualquier cosa que se imagine puede crearse Y la única limitación del hombre Está en el desarrollo y uso de la imaginación Si usted se ha preocupado por estudiar su poder mental Y desarrollar sus capacidades Lo felicito Tiene usted puntos a favor para encontrarse a sí mismo Y hacer realidad sus sueños Si por el contrario usted solo En teoría ha escuchado hablar de los poderes de la mente Le recuerdo que así como usted se alimenta de carne Verduras o pan y huevos También debe alimentar su mente Con la energía suficiente Que lo lleve a ser un hombre de verdad Existen escuelas y libros que lo orientarán Para conocer la grandeza del ser humano Asesórese de amigos o conocidos Que ya dieron ese paso Y no espere a mañana para estimular su imaginación Es posible que su facultad imaginativa Se debilite si permanece inactiva Y puede animarse y activarse con el uso Esta facultad puede atrofiarse temporalmente Por falta de ejercicio Seguramente antes nunca había pensado en esto Es el momento Es la hora de dar el paso Cuando usted dice Yo imaginaré Está reconociendo que las ideas En realidad son el punto de partida De todas las fortunas Ellas son el producto de la imaginación Y alguien decidió hacer la realidad Para las ideas no existe un precio fijo El creador de las ideas señala su propio precio Y si es hábil Obtiene siempre el precio que pide Millones de personas van por la vida Esperando una oportunidad favorable Y seguramente la han tenido Y no se han dado cuenta Seguramente en cualquier amanecer Despierta y se le ocurre algo Sueña, sueña despierto Y deja pasar ese momento sin el menor interés En cambio Hay otras personas que apenas brota la idea La anotan La estudian La aman La planean La escriben La dibujan Y la hacen realidad Las ideas son fuerzas intangibles Pero tienen más fuerza Que los cerebros físicos Que las producen Tienen el poder De continuar viviendo Después de que el cerebro Que las produjo Se ha convertido en polvo Por eso solo me resta decirle Que hay muchas fortunas Que esperan labrarse Mediante una simple idea Seguramente la mejor herramienta Todavía sigue necesitando A un hombre que sepa manejarla Reflexione Y por lo tanto Empiece a imaginarse Que Dios está en usted Y que con estas dos fuerzas La de su mente Y la de él Sus sueños Se harán realidad Yo sonreiré El que escala altas montañas Se ríe de todas las tragedias De la vida Todos tenemos dentro de nosotros Un niño Que le encantaría reírse O compartir con personas Que mantuvieran ese buen humor Si usted hace un poco De remembranza Se acordará Que los ratos más felices De la época colegial O universitaria Era compartida con profesores De buen humor Que hacían chiste en clase Mientras usted aprendía Aquellos Que a base de anécdotas Contaban su materia Usted Recuerda con agrado Sus compañeros de oficina O sus familiares Cuya característica Es su sonrisa A veces sin motivo Ríase Ríase a partir de ahora Deje de tomarse Tan en serio Y no ponga mayor atención A aquellas personas Que a todo instante Están con seño fruncido Haciendo mala cara Con un rostro agrio Estas personas No se ríen De sus propios errores Menos los admiten Están tan angustiados Por su futuro personal Que temen La menor desviación Lo que resulta frustrante Es que otros Vean que podrían ser Mucho más felices Y pasarlo mejor Solo con que supieran Alegrarse Y alegrar Al resto del mundo Hágas esta pregunta ¿Es su vida Una rutina triste Malhumorada Con gritos Acaloramientos Y malos genios O por el contrario Está llena de risas Y alegría Que le permiten Sacar partido A las circunstancias ¿Será lo mejor Usted una persona Que se deja irritar Porque su secretaria No cumplió? ¿Porque no le consignaron El cheque? ¿Porque alguien Le cerró el camino Del vehículo? ¿Porque alguien No llegó a tiempo? ¿Porque la comida No estaba servida? ¿O porque su esposa O esposo No estaba? Piensen esto Y respondase honestamente Si vale la pena Irritarse Por cosas tan pequeñas Cuando digo Yo sonreiré Estoy adquiriendo Un compromiso Haré reír A otra persona Hoy Mañana Y todos los días Del resto de mi existencia No me dejaré Llevar por las circunstancias Para dañar Mi estado de ánimo Convertiré en hábito La sonrisa Y me miraré al espejo Para observar Como mi rostro Se torna amable Y cordial Cuando sonríe Si usted descubre Que está escaso de risa Le sugiero Que comparta más Con jóvenes O niños Recuerde los instantes Que compartió Con personas alegres Y se sintió bien Ría solo Si le provoca Sea un poquito loco Esto significa Eliminar algunos controles Que enquilosan la vida Sea espontáneo No tema ser usted Recuerde que la vida Es demasiado corta Para que usted La malgaste Recordando tristeza Del pasado O temiendo desgracias Del futuro Sonría Sonría Y combata A los neuróticos Que no le tienen paciencia A las dificultades Sonría Sonría Y no caiga En la enfermedad De la neurosis Que afecta hoy por hoy A una tercera parte De las gentes De las naciones Más civilizadas Sonría Sonría Y recuerde Y no desgracias Y no desgracias Y no desgracias O reprochando a los demás Recuerde que las personas De mal genio Están más expuestas A un ataque cardíaco Y están acabando Con sus vidas Sonría Sonría Y no caiga En la ira La ira Es productora De úlceras Estomacales Alta tensión arterial Dolores de cabeza Disminuye el apetito Y aleja el sueño Sonría Y no disguste Con nadie Recuerde que las palabras Que se dicen con cólera Son difícil borrarlas Finalmente Le recordaré Estas palabras Que contiene la Biblia En los proverbios Del rey Salomón Luego Enseguida El imprudente Manifiesta su ira En cambio El prudente Sabe disimular su cólera No se apresure A enojarse Porque la ira Es propia De gente Sin dominio De sí mismos El que es prudente Es tardo Para encolorizarse En cambio El imprudente Se aira Por cualquier cosa Y hace locuras Quien sabe Dominar su ira Vale más Que el que logra Conquistar una ciudad No olvides La ira Envejece el rostro Y lo hace repulsivo Yo me entusiasmaré Que otros construyan Una cueva Con su arcilla Por mi parte Construiré Un castillo Con la mía La palabra Entusiasmo Definida Según la antigua Grecia Quería decir Inspiración divina De los profetas Otros también La definen Como Llevar a Dios Dentro de sí Con base En lo anterior El desentusiasmo Es perder a Dios Y en consecuencia El fracaso Es solo pérdida Del entusiasmo Miles de personas Tienen brillantes ideas Y las emprenden Pero cuando lo hacen Carecen de entusiasmo Y al poco tiempo Claudican Entusiasmo Es creer En una fuerza superior Es tener una inspiración divina Es un mecanismo interior Es hacer las cosas con amor Es dirigir la palabra A otro con alegría Es querer lo que se hace Es el fuego Y el calor de la existencia Cuando decimos Yo me entusiasmaré Estoy reconociendo Que si hablo con entusiasmo Llegaré a ser entusiasta Que si hablo como derrotado Llegaré a la derrota El adquirir el hábito Del entusiasmo Significa llevar alegría Al prójimo herido O disminuido por otros Que llegaron con lamentaciones Sentir el entusiasmo Es esperar mucho más De la vida Pero también Dar mucho más Para la vida Entusiasmo Es tratar de hacer posible Lo imposible Es buscar los rayos De luz en la oscuridad Es sacar mieles De las hieles Es actuar aunque otros Se opongan Es sacar alegría De la vida Entusiasmo Significa que la victoria Está garantizada Entusiasmo Es una batería cargada Es una respuesta positiva Ante una actitud Mental negativa Y a propósito de negativos Cuidado Alrededor nuestro Hay enemigos Que pretenderán Desentusiasmarnos Ellos suelen decir Eso es ridículo Es demasiado dramático Es impropio No te queda bien Estás muy viejo Para eso Es para mujeres Es para hombres Es para niños Tú no necesitas De eso Estás pensando diferente Yo no te enseñé eso Estas personas Buscarán apagar Tu entusiasmo Al amanecer Cuando saludas Seguro No te contestarán O a lo mejor Lo hacen fríamente Al llegar a algún sitio Encontrarás gente aplastada Gente silenciosa Gente aburrida Cuidado Recuerda también Que el entusiasmo Es contagioso Tú puedes lograrlo Tú puedes hacer De las personas Decepcionadas Y con tendencias derrotistas Verdaderos dinamos De carga emocional Y positiva A partir de ahora Te dirás Yo me entusiasmaré Yo estoy entusiasmado Yo voy a inyectarme Entusiasmo Y me vacunaré Contra el virus De la tristeza La amargura Y la soledad Yo creo en mí No trates de que otro sea igual que tú Bien sabes Dios lo sabe Que con uno como tú basta Muchas veces nos llega a nuestra mente La desagradable sensación De no haber logrado Todo lo que nos propusimos También ocurre en oportunidades Que personas A las que consideramos Menos talentosas que nosotros Menos inteligentes Y menos delicadas Llegan a donde nosotros No hemos sido capaces Seguramente en esas personas Existe un secreto Que han desarrollado Más que el resto de competidores Ellos creen en sí mismos Ellos creen en Dios ¿Cómo empezar Para llegar a ser la persona Que queremos ser? En primer lugar Debemos tomar conciencia De no culpar a nadie De nuestros fracasos Y aceptar que el sitio Donde estamos Es porque lo hemos aceptado Lo hemos escogido Debemos recordar Que la mayoría de personas Culpan y señalan A otros de sus fracasos Y cuando señalan Olvidan que hay tres dedos Que se devuelven hacia él Cuando digo Yo creo en mí Estoy repitiéndome Que soy capaz De dominarme Y gobernar mis reacciones Soy capaz De afirmar mis convicciones Afirmaciones E incitaciones Creer en sí mismo Significa manejar El timón Del discernimiento Apreciar lo justo En su valor Sin demeritarme Sin hacerme sentir culpable Sin perder la autoestimación La única razón Para que no sea Esa persona que desea ser Es porque se ha rodeado De imaginadores De imposibilidades Y la única persona Realmente oprimida Es el imaginador De imposibilidades En consecuencia Creer en sí mismo Es sinónimo de posible Y posible es tener fe Ser feliz Creer que puede Sentirse ganador Ser persistente Considerarse exitoso Estar con Dios No tener miedo A nada ni a nadie Ser positivo Superarse Cambiar Sentirse capaz Y hacerlo Imaginar Sonreír Ser alegre Y entusiasta Y reconocer Que cada uno Es el maestro Y escultor De sí mismo Al final del bolsilibro Hay un espejo Y si no puedes verte Imagínate Ya no volverás Vas a sentir compasión De ti mismo Cada día Será un reto Para ti Puedes elegir Entre el fracaso Y el éxito La decisión Es sólo tuya Yo únicamente Traté de recordarte La grandeza Que significa La palabra Yo Yo La palabra La palabra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.